Shalom, bienvenidos a todos. Habla Raza Lonsut Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. Es viernes, julio 15, 2016. Son las 5.5 minutos AM. Hacíamos presentación de los libros. Recordamos a todos que si son fieles, verdaderos Raza Ferry, comuníquense con nosotros a través del correo electrónico. Recomendamos no comprar los libros en el internet. Son muy caros. Arreglense con nosotros. Envíenos mensaje. Si les conviene. Si no, pues no. Hay necesidad de qué decir más. Este fue uno de los libros que presentamos en la primera parte. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la luz resplandece en las tinieblas. O en las tinieblas resplandece el libro de colorear. Habíamos, pues, introducidolo. Olvidamos. Este es uno de nuestras pinturas que nos gustó mucho. Ahora, continuamos con los libros que hacen falta. Quizás, quizás, quizás este sea... Aquí tenemos otro libro. Y, pues, es importante notar, como dice acá abajo, versión en español, adentro. En lo personal nos gusta mucho. Vamos a leer lo que dice acá atrás. Primera Fuerza de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, español, procura con diligencia poner Rastafari a la prueba. No seas avergonzado, sino sed aprobado para, en y con Dios, como obrero que traza bien la palabra de verdad. Por mí, hermanos, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios, que es vuestro culto razonable el servicio divino. No os conformáis a este siglo, sino transformados por la renovación de nuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hemos, sed creado un nuevo hombre, hecho a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, por lo tanto, yo, yo, Rastafari, congregación de los primogénitos, representantes del reino de los cielos, hemos venido enseñando, civilizando como miembros de la verdadera raza, todas las naciones, bautizándolos en su persona expresada en un nombre. La primera fuerza de la Trinidad, que era Magdalena, el ser eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el fin. Y el fin es el principio. Podrán ver... La primera parte es en inglés, así es de que pues... Pero la demostramos... De todos modos... Bueno, vamos a adelantarnos a la mitad, donde se encuentra... Entonces, el título, ahí todo en inglés, es la primera, primera fuerza de la Trinidad, que es la Magdalena, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, escrito e iluminado por Alonso, por Rast, Alonso Tseferri, publicado por la Sociedad León de Huda. Vamos a ver... Vamos a ver... Dice, escrito e iluminado por... Digo, acá arriba dice, 2016, Sociedad León de Huda, publicadores y prensa de imprenta, y Opelio, jubileo. Escrito e iluminado por Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, en quien yo y yo, hermano Rast, Alonso Tseferri, actuando activo, dentro y movido a través del Espíritu Santo, soy la confesión viviente de su venida en la carne, resucitado de entre y sostenido de la palabra que él ha dicho, el que lo ha dicho. Confirmado en su Divina Majestad, el León Conquistador de la Trinidad de Huda, Germauic, Edamag Jarselassi, Electo de Elohim, Rey de Reyes de Etiopía. Gloria a su palabra, sonido y poder de nuestro Dios y Padre Santo. Gracias especial a nuestra familia Rastferri y amorosa libificación, a nuestro más querido llamado electo, aprobado, fiel y verdadero, siempre su Alteza Rastferri, su Alteza Woizero, Egetenat Germa Asfabla de la Sociedad de León de la Trinidad de Huda. Aquí dice, ¿qué es esto, mana? ¿Qué es? ¿Qué es para ti? De hecho, dice, acá arriba no leí, dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno es Dios. Primera fuerza de la Trinidad, que la Majestelassi. ¿Qué es esto, mana? ¿Qué es? ¿Qué es para ti? En el principio es la palabra. En esta ciudad la palabra, en estas calles de oro puro, transparente como es el cristal, que es, ha sido y siempre será cumplido y siempre estará llena y abundante. Si esto es así, entonces habría sido sellado yo por dentro, con y no sin por fuera. Y si estos siete sellos se han desatado para que yo, antes estando sin por fuera, sea poder estar con sellado dentro. Entonces me gustaría que todos los hermanos, sea a quien sea, sin por fuera, como lo fui yo, ser como soy en Cristo Jesús, Hamashiach Yeshua, que se cumpliesen con su palabra desde por dentro. Para abrir el libro, pergaminos y buscar en ellos, no era en absoluto una cosa común, como todo eso. Como todo eso, para recibir su palabra, era al igual que ahora, como siempre será el último, o debería decir, más bien el primero, de la tecnología. Y todos sabemos que por el costo, a la mayor parte de nosotros, esto no podíamos haber sido permitidos en tiempos antes, igual como hoy. Pero he aquí, no llores más, mirad. Mirad, bienaventurados los pobres. Y nuestros es el reino de los cielos, porque nos ha hecho ricos en espíritu, para que por él podamos vivir. El libro, pergamino, era un objeto apartado y santo para los santos y apartados. Oh, tú más, mire, misericordioso, bendito seas, en cuyo nombre estamos, tornaste la cosa santa, o la santa cosa común, que el hombre común sea hecho santo y apartado a él. Su Alteza, Razia Tinos Teferri, la reina de Saba y su único hijo Meñalí, que nueva edición, publicación, Sociedad León de la Tribuna de Cuda. Nota. O sea, lo prestamos de una de las publicaciones. Techo, publicado por la Sociedad de León de la Tribuna de Cuda. La reina de Sheba, de Saba y su único hijo Meñalí. Razia Tiferri Maconé, plenipotenciario y heredero del trono davídico de Salomón, pagando el costo de su propio bolsillo y buena voluntad, Razia Tiferri compró y trajo la primera moderna imprenta a Etiopía, con el propósito expreso de difusión de nuestra antigua cultura, la educación, y en el fortalecimiento de la fe teóagero, la fe verdadera, a través de las traducciones y impresión de los manuscritos judeocristianos, raros y muy antiguos y percaminos, del itiope, de edad, o que es, en el idioma amárico, culminando en la Biblia del primero Jaleselassi, también llamada y conocida como la Biblia del Emperador. Por aquel quien los sellos ha desatado y a nosotros ha sellado con él, a través de nuestro Señor Negro, referencia a Amos, capítulo 9, versículo 7, Etiope, y Salvador, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, en quien, siendo una palabra, se hizo carne. El primer poder de la Trinidad, primera fuerza de la Trinidad, no hay duda de la necesidad que esto debe hacerse según lo ordenado de nosotros en el libro, Pergamino de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18, no somos uno, entonces mi voluntad sería que cada rey debe escribir su copia de esta misma ley, en el Espíritu de Cristo, que podamos ministrar vida a su palabra, este día de haber mezclado su palabra, que escuchamos con fe, baste decir, hermanos, que hemos llegado a ser sacerdote, rey y profeta, de beneficio a quien él quiere, al quien él quiere que aprovechemos conforme a su palabra, quien en toda la creación puede recibir, pero él, que puede oír, y como él puede oír, al menos que uno hable, pero su palabra, del que beneficia, a quien escucha, por lo tanto, puede oír, al menos, beneficia a quien escucha, por lo tanto, la claridad de expresión, es de aquel, que ha sido enviado, que ha enviado, queridos compañeros, siervos de Cristo, en luz de su majestad, nosotros somos espíritus, ministrando ángeles, de una naturaleza divina, restaurada, acelerado, resucitados a la vida, que él, que al estar vivos, podemos hacer, que algunas personas vivan, escucha oír, el primer poder de la trinidad, nos ha remidido, nos ha hecho, nosotros, nos ha hecho a nosotros, la forma más alta, de la tecnología, el yo soy quien yo soy, yo, el yo soy quien yo, el yo soy quien soy yo, es el quien él, disculpen, el yo soy quien soy yo, él es quien es él, quien nos ha hecho ser, tecnos o maestros técnicos, especialistas de logos, de la logia, de su palabra, por lo tanto, es bueno, que nos dirijamos a todas las naciones, y formemos, al hombre, a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza, sumergiéndolos, bautizándolos, en el nuevo nombre, que constituye al hombre, a su lugar, como herederos del reino, de los cielos, Cristo como jefe, sobre el trono de David, a través de Salomón y Sheba, hagamos llevar a cabo, sobre nuestro hombro, el cuerpo de Cristo, nuestra cabeza, ras, entregados, con gobernación, y el dominio, sobre todas las cosas, sabiendo que hacer, lo que podamos, es hacer lo que debemos, libro del apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, y uno de los ancianos, me dice, no llore, se aquí, el león de la triodejuda, la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro, y desatar sus siete sellos, y vi el cielo abierto, y aquí, un caballo blanco, y el que estaba sentado, sobre él, era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia, juzga y pelea, por tanto, y de doctrina, Mateo, capítulo 28, versículo 19, por tanto, y de doctrina, a todos los gentiles, bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo nombre, en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, uno es Dios, Dios es uno, ajenruamlak, primera fuerza de la Trinidad, que era más, ajalselasi, ahora, pues este, nomás, es el libro, en color, el que es, el libro de colorear, pero en completo color, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, danos nuestro pan de cada día, o pan cotidario, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos, y para finalizar, tenemos, este libro, he aquí, todo ojo lo verá, todo ojo le verá, libro ilustrado, presentando, Jalice Lassie I, entrevista, navideña, con Dr. Oswald Hoffman, Rasteferri, revelación, volumen 1, intervisión, dice aquí atrás, así también Cristo, se es ofrecido una vez, para agotar, el pecado de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto, de los que le esperan, para salud, he aquí, la revelación, de Jesús Cristo, Yeshua Mashiach, que dio, el Amar, Jalice Lassie, de él, y nosotros, habiendo recibido, la proclamamos a usted, hoy, él, ha enviado a su ángel, a quienes sea, con su gracia, Juan, la sociedad, león, de juda, español, los invita, a ser, juntamente, arrebatados, a su majestad, y recibir, el Espíritu Santo, de profecía, a través de, Jesús Cristo, Yeshua Mashiach, estén preparados, él, él viene presto, asegurar, ver, que el ojo, o el yo, goce, en completo, esta publicación, a todo color, presentando, una selección, de diseños gráficos, utilizados, para los estudios, del Shabbat, por el ministro, de la sociedad, león de juda, he aquí, todo ojo, yo, todo yo, que pueda ver, hacer, mirar, en vista de ya, su visión, en espíritu, y en verdad, bueno, este, empieza con, con la intervista, la cual no vamos a leer, en este momento, porque estamos un poco cansados, pero, es, es, una intervista, muy importante, bastante importante, está en inglés, y en español, y pues, vamos a ver, pues, lo más, un rápido repaso, vamos a ver, si, funciona, el mover la luz, un poco, bueno, ya ni se ve, bueno, creo que si, funciona un poco mejor, la cámara, se empieza, vamos a ver, vamos a ver, voy a pausar, y, voy a pausar el lado, ya, ya, y, Gracias. Nos estamos apurando porque la verdad es que queremos descansar. No, sabes que la verdad es que queremos cantar salmos en personal, en tiempo personal, porque estamos escuchando hacia atrás que están unos cantos hebreos y queremos hacer canto. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir gracias al más alto? Shalom, shalom.